bien 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 estamos otra vez con la cuenta de thanos vamos a ver qué misiones hay para hoy día nos dice juega cartas de hechizo 50 veces en batallas 1 contra 1 normales cartas de hechizo pues en mi mazo si tengo cartas de hechizo pero antes vamos a desbloquear estos cofres a ver qué nos da 100 de oro pandilla de duendes después vamos a abrir este cofre oro reclutas reales hórtales birros espíritu de fuego montapuercos bien aparte de eso tengo cofre de plata gratis seguimos abriendo luego tenemos vuelve el mega más o sin límite de derrotas ganan las recompensas o vamos a jugar o después esto después después y vamos a ver cómo estamos acá en la guerra de clanes tenemos a 3 y el primer lugar está en 17 mi mazo de guerra es este pero que no hay esperanza de ganar con este macho y que lo vamos a cambiar de mazo pero con que vamos a jugar así como está vamos a poner esto en vez de esto así creo mejor vamos a ver batalla final batalla vamos a ver cómo nos van a ver qué ponemos con que empezamos birros bien el arquero más atrás voy a poner mi gigante navidad en el puente y me desviro por ahí no tengo sap maldición eso es vamos caballero un golpe eso es voy a poner rayos 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 cada vez que ponga gigante noble me va a poner su torre infernal vamos a ver voy a poner el arquero mágico atrás Valkyria Le damos un golpe Este Mirad que era mágico Amorca Le voy a poner el montapuerco, ¿no? Sí, sí, sí Claro, le voy a poner el montapuerco Le voy a poner esto Ahí quedo más para atrás Vamos Sé que me vas a poner tu maldita todo de inferno Y tu zap Que has perdido Un golpe Ay, maldición Vamos, vamos, vamos Pues esta partida está perdida Ya no he sentido Seguido insistiendo Sí Todo por culpa del zap Todo por no tener zap Bien, vamos a las misiones ¿Qué me dice? Jugar con hechizos, ¿no? Carta de hechizos Tengo un hechizo Este es hechizo, ¿no? Sí, hechizo 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 Tres hechizo Vamos a ver A ver cómo nos va Voy a poner mis Larrys en este lado A ver qué nos pone La bruja Mosquetera atrás Vamos Eso es Ay, mi gigante noble Que no ha cargado Bien, bien, bien Muy depristo A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Murciélagos Para frenar Esa pandilla De esqueletos Aunque no sé Cómo se llame Bien Vamos a ver Tiene bola de fuego Y su bola de fuego Mata a mi mosquetera, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mata a mi mosquetera Caramba Qué suerte Qué suerte Ese tronco mal tirado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que suerte Ese 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 No importa, vamos a ver cuántas 10, apenas 10 Uno más, uno más Vamos a ver con qué empezamos Gigante noble atrás, mosquetera atrás O murciélagos hacia atrás, vamos a poner murciélagos Supongo que me pondrá montapuerco Algo atrás Es el mago del pedido Pobre mía Vamos, vamos a poner eso Caramba 1.800 mi torre 1.800 contra 2.500 Vamos a ver, dispara uno Eso es Bueno, ni tan mal, ¿no? Ya Vale lo mismo Pondré murciélagos atrás Vamos a meter Póndele Caramba Tanto aguanta esa bruja, ¿eh? Eso es Vamos a ver qué es con esto Bien, otra partida que perdemos Esas cartas son muy altas, ¿no? Con la suerte vamos a ponerlo 17 Quiero un mazo con más Con más Con más Hechizos Esto está bien Sí, también Sí, también voy a seguir con esto Vamos a ver ¿Con qué empiezo? Murciélagos Esqueletos Vamos a poner esqueletos atrás A ver qué nos pone ¿Qué nos pone? Caballero aquí Gigante noble atrás Parece que no va a jugar Sí, va a jugar Una bola de fuego Como extraño Una bola de fuego Vamos a ver Ay, maldición Caramba Qué rayos Ya, vamos a poner acá mosquetera Vamos a poner aquí Eso es Deja de disparar Deja de disparar Eso Uno más Eso es Ya Nivel 11 Vamos Eso No más Sigue mosquetera Vamos Eso es torre Eso es Ah, 700 Me ha bajado bien Vamos a poner esto acá Esto aquí Seguro me pondrá algo acá Bueno, al menos una torre, ¿no? Vamos a ponerle esto A ver, ¿cuánto nos falta? 26 Ya vamos a jugar pura Puro, puro hechizo Vamos a poner Vamos a poner Bueno, vamos a cancelar esto Ah, vamos a jugar con esto, a ver Y de paso Ojalá que ganemos Lo que quiero es completar la misión De 50 hechizos Vamos a ver ¿Qué pongo? Tropas Guardias Guardias acá Esqueletos Vamos a poner un zap Eso es Podría lanzar cohete Mejor no Un golpe más Ah, maldito Mosquetera atrás Ay, caramba Podría poner cohete, ¿no? maldito sap necesitaba un sap ahí tiene rayo pero yo tengo cohete y todavía no lo he usado vamos a ver y la ris por atrás guardias aquí caramba no pongas por favor tu peca eso es y ahora nos exponemos a su peca a su maldito peca no golpees no golpees ya no 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 igual no se puede todo está para un tronco Maldición Ah, torre Eso es, eso es, eso es ¿Cuánto? 35, solo 15 más Solo 15 más 15 más, 15 más Para completar la misión del día Vamos a ver Laris, Laris por atrás Montapuerco Ahí está, eso es lo que quiero Un tronquito para matar a esa princesa Vamos a poner esto acá El sap listo Por si nos lanza algo Eso es, oh No pensé que esos duendes Iban a sucumbir a mi flecha A mi sap Ya, vamos a poner esqueletos acá Tropas atrás Esta valquiria que va a recibir un tremendo daño de mi cohete Eso es Eso es Eso es Bueno, voy a esperar que caiga Que llegue a Lixxs A 10 Que llegue mi Lixxs a 10 Zap aquí Eso es Ah, un cohete Mira si Cuete Mátelo Ah, eso es Eso es Eso es Eso es Me pondrá seguro su princesita ¿No? Ya Zap aquí Vamos a poner Montapuerco por atrás Y voy a poner mi cohete Apenas golpee Cuete Ah, maldición Necesito poner Todos los hechizos que tenga Voy a aprovechar eso Un puente más, un puente más, un puente más, un puente más Bueno, a ver cuántos nos falta Cuántos nos faltan Vamos a ver Dos Ya, vamos a jugar con dos Por dos, por dos hechizos más Vamos a ver, diga cuatro A ver con quién, con quién Bueno, cuando ponga mi Espíritu de hielo Me faltará solo uno, ¿no? Oh, boli Nivel trece Esa partida Ya lo vamos a perder de antemano Si, 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 si Gracias por ver el video. ¡Vamos, guardias! ¡Rápido, guardias! Caramba, guardias. Bueno, y vamos a perder siempre. Vamos a ver, ¿completamos? Sí, hemos completado eso. Eso es. Juega con hechizos completo. A ver, Miguel, ¿en cuánto? 11. De las 13, ¿no? Bueno, 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 bueno. Eso es todo por hoy. Vamos a volver mañana para ver si hay más misiones. Por hoy día ya no hay ninguna mision. Ya no tenemos ninguna mision.